¿Cómo te sientes al volver? Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz. ¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chonzi. Una gincana, qué divertido. Chonzi dice que no puedes jugar con nosotros. ¿Por qué lo abandonaste? Necesito algo feliz. ¿Algo feliz? ¿No te daban miedo los bichos? Si completo la lista, Chonzi me llevará de viaje al lugar de donde viene. Algo que me fue. ¡Alice! ¿Has estado jugando con un nuevo amigo? ¿Has sido él quien te ha pedido que te hagas daño? Era parte del juego. ¿Crees que un buen amigo querría jugar a algo así? A lo mejor no deberíamos jugar más, Chonzi. A lo mejor no deberíamos ser amigos. ¡No, no, no, no! ¡Alice! 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 Se ha perdido. Pero la vamos a encontrar. En todas las culturas hay entes que conectan con los niños. Nosotros los llamamos amigos imaginarios. Tú siempre estabas jugando con tu amigo imaginario. Y cuando esa conexión se corta, el ente entra en cólera. Dice que está detrás de ti. ¿Puedo jugar con tu amigo imaginario? No es imaginario. Y no es tu amigo. No es tu amigo.